Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Como pueden ver en el título del video, hoy estaremos haciendo un quiz bíblico para ver cómo están nuestros conocimientos de la Biblia. Este quiz es una aplicación que se llama Biblical Quiz. Dice, pruebe sus conocimientos bíblicos a través de esta divertida y desafiante aplicación de preguntas y respuestas de la Biblia. La primera pregunta dice, ¿cuál es el hijo del rey David que se rebeló contra su padre e intentó tomar el reino? Creo que es Absalom. ¡Correcta! Interesante. Siguiente. ¿Cuál fue la décima plaga que asoló a Egipto? Ranas cubrieron la tierra de Egipto. Enjambre de moscas. Peste sobre los animales. La muerte sobre los primogénitos. Creo que fue la muerte sobre los primogénitos. ¡Correcta! ¿Quién traicionó a Sansón? Ana, Betsabeh, Rahab o Dalila. Obviamente es Dalila. Muy bien. Siguiente. ¿Cuáles eran los animales considerados limpios por el pueblo de Israel? Vamos a irnos con la respuesta número 3 que dice, conejo oveja buey. Estaba mala. Vea referencia. La respuesta correcta era, saltamontes oveja buey. Eso yo lo pensé, pero el saltamontes no me convencía mucho. La referencia está en Levíticos 11. Ok. Continuamos. Pregunta número 5. ¿Cuál es la promesa hecha por el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis a los vencedores de la iglesia en Sardis? Esto está difícil. Porque esto está un poco difícil realmente. Ok, hay que ver cuál promesa a la que pertenecía esa iglesia. Voy a escoger una. La última. Ha estado mala. Vamos a ver la referencia. Respuesta correcta. Andarán con Jesús vestidos de blanco y sus nombres a más serán borrados del libro de la vida. La referencia está en Apocalipsis 3, del 1 al 6. Ok. Muy bien. Siguiente. ¿Quién dividió las aguas del río Jordán al golpearlas con el manto de Elías? Tenemos a Naamán, Elías, Giesi o Eliseo. Debe de ser Eliseo. Correcto. ¿Quién fue elegido rey mientras buscaba las burras de su padre? Saúl. Correcto. ¿Cuáles son los nombres de los hijos de José? Hijo de Jacob. Perdón. Efraín y Manasés. Ver desempeño. Felicitaciones, sigue aprendiendo. Ve adelante su desempeño. Éxito 7. Errores 3. Vámonos con un nuevo quiz. Vamos a seguir respondiendo. ¿Qué hizo Jesús después de ser bautizado? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Correcto. ¿Quién lideró la revuelta de las 10 tribus del norte de Israel, resultando en la división del reino? Creo que sería Jeroboam. Felicidades. ¿Dónde en Jerusalén Jesús sanó un hombre inválido que hacía 38 años que estaba enfermo? Creo que es el estanque de Bethesda. Felicidades. ¿Cuál fue el hijo de un juez de Israel que después de la muerte de su padre se declaró rey junto con sus hermanos y luego los mató? Abimelec. Correcta. ¿Quién fue derrotado por una piedra? Eso fue Goliath. ¿Cuál profeta de Israel se quedó muy furioso por causa de una planta que se marchitó? Mmm, ese quién. Incorrecta. A ver referencia. Era Jonás. En Jonás 4, del 4 al 10. ¿A qué profeta de Israel la tradición judeocristiana atribuye la autoría del libro de Job? Job, Salomón, Daniel, Moisés. Es a Moisés. Ver desempeño. Nos fue mejor esta vez. Éxitos 8, errores 2. Y aquí están todas las referencias. ¿Qué hizo Jesús después de ser bautizado? Aquí están las que estuvieron incorrectas y las que estuvieron correctas. Y eso fue todo por el video de hoy. Si quieres que continúe jugando este juego, déjame en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. No olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Los links están en la descripción. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!